Música Señores, hoy estuve presente en el diálogo fiscal, una iniciativa que fue encabezada por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien fungió como moderador en un debate donde participaron los principales economistas del país. La actividad estuvo, eran presentes varios empresarios, distintos sectores de la sociedad dominicana, estuvo también presente el expresidente Leónel Fernández, pero los protagonistas de esa actividad fueron los economistas que fueron a desmenuzar todos los aspectos relativos a la reforma fiscal. Yo quiero iniciar este comentario felicitando al senador Omar Fernández por esa iniciativa de diálogo, por ese espacio de diálogo, porque Omar, con ese tipo de iniciativa, está marcando un nuevo estilo de conducción política. Esos espacios son necesarios para uno poder, diríamos, presentar sus inquietudes, para uno conocer a fondo los proyectos, en el caso, ¿verdad?, de este proyecto de reforma fiscal, y uno poder debatir y retroalimentarse y saber ponerse en contexto con los temas nacionales. De verdad que yo felicito a Omar y a todo su equipo por esta iniciativa, señores. Y me quedo con muchos aspectos que fueron tratados ahí en ese diálogo. Por ejemplo, dijo uno de los economistas que el ITEVIS es un impuesto regresivo y que esta reforma pretende recaudar por la vía del ITEVIS más del 70% de los ingresos, incluyendo los rubros, la canacta básica familiar, que en este momento se están exentos de ITEVIS y que no necesariamente pasan por un proceso de transformación industrial, que esa es la concepción que se tiene del ITEVIS y ahora que esto se modifica y se cambia para hacer el IVA, el impuesto del valor agregado, sin tomar en cuenta ese proceso, ¿verdad?, de transformación industrial. Se habló también, mencionaron los economistas, estuvo presente Jaime Ariste Escudere, estuvo presente Magin Díaz, estuvo presente el economista Mercedes Carrasco, estuvo presente el economista Germania Montaz, estuvo presente también un economista colombiano muy preparado. Que estuvo hablando, dando su opinión muy bien fundamentada sobre este proceso, pero se habló ahí de que no se ha presentado, diríamos, ninguna, y esto lo dijo Magin Díaz, ninguna iniciativa real contra la evasión fiscal, que es uno de los puntos, diríamos, más importante que debería tomar en cuenta este proyecto de modernización fiscal. O que tome en cuenta, diríamos, el artículo 36 del pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que la evasión en nuestro país se va de aproximadamente una cantidad importante de recursos del ITEVIS se va de por encima del 40%. Esto, entre otros elementos, representa aproximadamente un 4% del PIB, o sea, una cantidad importante de dinero. Y el gobierno mantiene las recaudaciones muy similares al año 2019. La presión tributaria ronda aproximadamente como un 14%. Y la presión tributaria se ha mantenido estática, pero los gastos del gobierno se han incrementado y, por tanto, diríamos que ellos plantean de que no se ha presentado una eficiencia en la recaudación. Esos son uno de los puntos importantes que tiene que tocar este proyecto de modernización fiscal. Se habló también de que la reforma no puede eliminar como de golpe y porrazo los incentivos, porque estos sectores que se han beneficiado de incentivos son sectores que son donde descansa el fundamento del crecimiento de la economía dominicana, como el sector de turismo, como el sector de la zona franca, entre otros sectores que diríamos que el del cine, por ejemplo, es un sector naciente que necesita continuar desarrollándose. Pero lo que sí debe hacer el Estado, ya esto lo digo yo desde mi punto de vista, es intentar corregir las distorsiones que se presenten, ¿verdad?, en algunos de estos esquemas de incentivos si no se están utilizando con la finalidad que fueron concebidos. Pero es importante esto porque Magín hacía referencia a que diríamos que esto es como una reforma de choque, que no tiene que ser, que no es necesaria en este momento presentar como una propuesta de choque porque no estamos en un contexto de crisis. Aunque sí reconoció, ¿verdad?, que tenemos que afrontar los desafíos que tenemos como sociedad. Y para mí uno de los puntos más fundamentales fue una intervención del economista Jaime Aristía Escudera ante una pregunta que yo le formulé al panel sobre los intereses de la deuda y la tendencia al CISTA y cómo esto pudiera, diríamos, implicar una degradación de la calificación crediticia del país. Y Jaime dijo algo importante, que nosotros también hemos hecho referencia, de que el déficit del sector eléctrico es uno de los de las sangrías más grandes que tiene el presupuesto del Estado. Señor, estamos hablando de que para el sector eléctrico hay que buscar ahora, por ejemplo, 95 mil millones de pesos. Estamos hablando de que el déficit del sector eléctrico representa prácticamente como un 40 por ciento del déficit del gobierno. Y esto, por supuesto, que hay que hacerle frente porque estamos hablando de que se destinan anualmente mil quinientos millones de dólares para hacerle frente al hoyo eléctrico. ¿Y qué ha pasado en los últimos años en el sector eléctrico? No se han hecho inversiones, no se ha hecho prácticamente nada. Por eso es que hoy nosotros estamos padeciendo los apagones y realmente este déficit del sector eléctrico plantea un desafío. Plantea un desafío el déficit del sector eléctrico porque obliga al gobierno a tener que buscar recursos. Y esa es parte fundamental de las razones también de por qué en este momento el Estado necesita recursos para hacerle frente a ese déficit del sector eléctrico. Eso tiene que ser afrontado, tiene que ser afrontado. Y yo creo que este tipo de diálogos y este tipo de iniciativas como la que organizó, la que moderó el senador Omar Fernández son una oportunidad de oro para uno presentar estas ideas, para presentar las diferencias, para buscar alternativas de políticas públicas que puedan de alguna manera impactar de manera positiva en la sociedad dominicana. Yo quiero decirle al senador Fernández que no se limite solo al diálogo fiscal, que en este país también hay otros temas que tienen que ser debatidos y que esa iniciativa que él acaba de presentar pudiera ser un escenario ideal para nosotros debatir, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, para nosotros debatir, por ejemplo, el tema de la política migratoria, para nosotros debatir, por ejemplo, el tema de la salud en el país, para nosotros debatir otros temas que son fundamentales de la agenda nacional y que este país cada día necesita ese tipo de iniciativas de diálogo, señores. Donde se abre un diálogo se intercambian ideas y yo creo que estos debates de alto nivel nos ponen a nosotros, nos igualan a las democracias del primer mundo. Yo me sentí muy orgulloso de verdad de poder estar en ese evento y espero que este evento continúe y que continúen estos diálogos. Así que felicidades a Omar, al senador Omar Fernández, a todos los panelistas que estuvieron presentes y a todo el equipo de Omar que hizo posible este diálogo fiscal.